En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Dengue, que se celebra el 26 de agosto de cada año, el Macrodistrito de Salud Las Palmas realiza campaña de concientización a la población, dado el repunte de casos a nivel nacional. El día de hoy, ya que es el día 26, que es mañana sábado, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. Esto nada más es una jornada de sensibilización para que la ciudadanía tome conciencia de la enfermedad, pero sobre todo para el control y tomar las acciones de transmisión y también para la prevención de la enfermedad. Doctor, estamos en estos momentos afrontando lo que es la temporada de lluvias. Hemos visto altos índices de esta enfermedad. ¿Cómo se está tomando en los centros hospitalarios? Bueno, hemos visto un repunte prácticamente en todo el país, pero principalmente en la ciudad de San Pedro Sula, va a un acumulado de más de 570 casos. Sin embargo, hay que decir que es un poco menos con relación al año 2022. Lo más importante de todo esto es que estamos haciendo toda una campaña, salud municipal, más la Secretaría de Salud, para poder erradicar el mosquito principalmente, que es el transmisor de la enfermedad. En estos momentos, doctor, vemos la necesidad de informar al pueblo hondureño, a nuestros televidentes, de qué forma podemos evitar y combatir el Dengue. Yo creo que siempre es importante aprovechar la oportunidad de los medios para que la población tome conciencia acerca de la enfermedad. Lo importante es que es la prevención en la casa, sobre todo eliminando todo lo que son recipientes que puedan contener agua principalmente limpia. Recordemos que el mosquito se desarrolla en aguas estancadas limpias, no en aguas estancadas sucias. Y en esta temporada principalmente, que hay mucha lluvia, en que estamos ya prácticamente en la temporada ciclónica, pues se acumula principalmente esas aguas en nuestros hogares, a través de llantas, recipientes que tenemos normalmente en nuestros patios. Entonces es importante que la población tome las medidas del caso para poder prevenirlas, pero también en el lavado de las pilas, porque también en nuestras pilas se puede acumular, si nosotros no estamos lavando constantemente las pilas, principalmente las paredes. ¿Cuáles son los primeros síntomas en que el paciente debe decir, debo asistir a un centro hospitalario? Bueno, generalmente se puede comportar casi como una gripe, ¿no? Pero normalmente es dolor en los ojos retroagriculares, dolores en mialgia, ciartragia, que son dolores musculares y dolores en las articulaciones, al igual que fiebre, por supuesto. ¿Importante no automedicarse? Sí, yo creo que siempre es importante acudir a un médico, principalmente de nuestro sistema de salud municipal, que tenemos más de 16 centros en toda la ciudad, contando los macrodistritos, y por lo tanto es preferible que el ciudadano acuda para poder evitar complicaciones mayores. Vemos que hay unos kits de la llamada untadita. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos año con año, nosotros tenemos una dirección de vigilancia epidemiológica, lo cual acude con las bombas de fumigación y van a inspeccionar cada una de las casas de nuestra ciudad, hacen conciencia en la población y sobre todo hacen y explican el lavado de cada una de las pilas y le entregan el kit que consiste en un paste, en detergente, pero también cloro, ¿no? Entonces eso se entrega, más de 10.000 kits se entregan casi todos los años, por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Notis 6, reportó Crisio Estrada.